Lo otro también es el tema de salud. Mire, señores, y yo quiero aprovechar aquí para decir, nosotros hemos aumentado en un punto, en .75% del PIB, la inversión en salud. Están ahí los números. Solamente este año, para que ustedes sepan, aquí en el Gran Santo Domingo, solo en el Gran Santo Domingo, nosotros vamos a abrir la maternidad del Marcelino Vélez, una maternidad en el Marcelino Vélez, que era el viejo edificio del Marcelino, que lo habían dejado ahí por años, y nosotros lo vamos a abrir como maternidad. También lo que era el hospital del IDCS, ahí en La Bolívar, que era el hospital de la mujer, lo estamos también reabriendo como maternidad también, como materno infantil. Vamos a abrir el hospital general de la ciudad, en áreas loras, allá en Santo Domingo Norte, que no tiene un hospital general, lo vamos a abrir, ya eso va a ser para julio, de este año. Y si nos vamos al interior del país, además de los hospitales que hemos, vamos a abrir el traumatológico, el primer traumatológico del sur, que va a estar en Azo, está en construcción, un materno infantil exclusivo, que está ya en adjudicación, en Barahona. Estamos en licitación para las redes oncológicas, para un simple tratamiento oncológico, una pobre persona de San Juan tiene que venir a la capital, lo cual es imposible. Estamos abriendo 10 oficinas de tratamiento oncológico, 11, perdón, en todo el país. Y también estamos mejorando para el tratamiento de diálisis, para tener tratamiento de diálisis en todos los municipios cabeceras del país. Yo te pongo un solo ejemplo. Acabamos de instalar uno en Cotuí. Todo el que tenía tratamiento de diálisis de Cotuí, tenía que ir o a Abonao o a San Francisco. Y señores, hay que conocer lo que es eso, para darse un tratamiento de diálisis, tener que ir todos los días a otro municipio. Entonces, ahí estamos mejorando. Estamos abriendo hospital nuevo en San José Las Matas, en Santiago, en Dajabón. Estamos abriendo también un nuevo hospital en Villavasquez, que no tenía que, va a ser un traumatológico también, que va a tener una unidad especial de trauma, en ayer en Villavasquez, para la línea noroeste. Vamos a abrir, está en remodelación, que tenía muchos años, pero esperamos que para el próximo año termine, el de San Pedro de Macorís. El hospital regional de San Francisco de Macorís va a abrir la primera parte ahora, que es un hospital de una inversión muy importante. Pero todo eso es artículo, presidente. Sí, sí, eso es. No, 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 estoy hablando en este año, en este año, de que se van a abrir. Una primera parte del regional ahora en este año y la segunda parte el próximo año. Pero sí les quiero decir, lo que quiero llevar, además de todas esas inversiones que estamos haciendo, y que ustedes van a ver muchas inauguraciones en los próximos meses, aparte de eso, miren, el aumento de los ingresos, y eso yo se lo quiero dejar, no solamente a todo el pueblo dominicano, sino también a toda la comunidad política del país. El gobierno necesita más recursos, y esos recursos fundamentalmente tienen que ir a dos áreas específicas. Tienen que ir en pequeñas partes, casi a todos los sectores, pero hay dos áreas fundamentales que tenemos que asignar más recursos, que son el sector salud y el sector seguridad ciudadana. Se necesitan mayor policías en las calles, con mayor educación, como le estamos dando ahora en el proceso de reforma, y se necesita también una mayor inversión en salud. Y cuando Stiglitz me habló, que hablamos, me dice sector transporte y sector salud. Esa fue una de las decisiones que nosotros llevamos también a entregarle el seguro de Senasa a toda la población dominicana, a unos 2.400.000 personas. Y eso significó una inversión de más de 6.000 millones de pesos adicionales por año, mejorando el servicio, tanto al sector público y también a la parte del sector privado, que acepta el seguro familiar de salud. Y llevándolo para eventos y situaciones catastróficas, elevándolo de un millón a dos millones de pesos también. Que todavía debería, es insuficiente, pero es mucho mejor que la cobertura internacional. Presidente, el tema de los combustibles. El tema de los combustibles, el precio del petróleo, desde hace un buen tiempo ha venido bajando. Ha venido hacia la baja siempre. ¿A la siempre no? Bueno, hace un tiempo. Tiene más de un mes que está hacia la baja. Y se había dicho, su gobierno, que si caía de cierto nivel de precios, iba a producirse la baja del... Se iba a bajar el precio de los combustibles, la gasolina, el gaso y todo. El ministro de la Industria y Comercio tiene una fórmula que le explicaba muy bien. No ha podido aplicarla, pero lo aplicaba bien. Está en los planes del gobierno reducir el precio de los carburantes, de la gasolina, del gasoil, de acuerdo al nivel en que se encuentran los precios en el mercado internacional. Pero eso yo lo dije, hablé al principio. Yo quiero que estemos claros de él. Han habido solamente en este año dos semanas positivas. La semana pasada, que fue de 220 millones de pesos, y hace como un mes, que fue de 20 o 30 millones, algo mínimo. Yo le explicaba que en esta crisis el aumento de la gasolina y del gasoil estuvo en mayor proporción que el aumento del petróleo. Y yo quiero decir lo siguiente para repetir las palabras que dije. Nosotros decíamos que si aumentaba más allá, que si se mantenía entre un rango de 85 a 115, nosotros lo íbamos a mantener. Y que si subía de 115 el barril, no podíamos... Esas fueron mis palabras exactamente. Pero nosotros estamos viendo de que ha habido una diferencia de 10 dólares en dos semanas en el barril de petróleo. ¿Hacia la baja? No, no. Ha habido una... Ha sido bastante inestable el precio. Y una diferencia entre subir y bajar de 10 dólares. Ha subido 10 dólares, ha bajado 10 dólares, ha subido. Entonces, lo que más queremos nosotros verdaderamente es disminuir, porque eso además presiona hacia la baja la inflación. Lo que pasa es que si vamos a disminuir después, si sube el precio del petróleo, ya tú sabes lo que genera eso para tener que subirlo de nuevo. Entonces, nosotros estamos evaluando ahora cómo sería esta semana y ahí tomaremos decisiones y diciéndole al pueblo dominicano en una relación de transparencia como lo hemos hecho. Miren, podemos disminuir, podemos bajar estos precios. Sin embargo, si sube en esta manera vamos...